Con mi compa Servando ZL, con mi compa Pavel, con mi compa Satrojillo Muy positivo soy así Me vieron por los Emiratos, disfrutando un cabello y la túnica Como lo hacen a ellas y mi vida va pasando Disfrutando cada momento, pues la gloria es para mí Para aquel viento me doy lujo, nadie a contar me va a venir Con puro zapatito fino de marca me he visto Los hoteles de más clases me reciben Porque soy muy distinguido Por la perla me verán seguido Con mujeres de categoría alta es mi estilo Y no creen vengan conmigo Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la fin Y puro Aldo Trujillo viejo Y la de Simona En las ruedas donde he nacido Soy sonoreste con orgullo Aunque en Tijuana me quedé Si se me han tocado una empiezada Carlos Lavalda y cierro el pacha Hasta ver el amanecer Nadie me dice nada Ya muchos lo sabrán porque Un rol es línea presidente En la izquierda despampanante Seguro lo he de portar Y mis compadres están firmes Lo respeto y me respetan Contigo pueden contar Después del exceso de chamba Vamos a echarnos un relax ¡Gracias! 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 ¡Gracias!